Bienvenidos, esto es Agenda Cultural, soy Jennifer Salazar, los voy a acompañar en los próximos 30 minutos. Vamos a iniciar hablando del Congreso de la República porque aprobó declarar de interés nacional la recuperación y conservación y puesta en valor del Colegio Real de la Universidad de San Marcos. Este antiguo local se ubica cerca de la sede del Parlamento. Esta es una escalera de la escuela francesa que su característica fundamental es que tiene una estructura de fierro fundido y que hace armonía con la reja que está de ingreso al patio principal. El Colegio Real San Felipe San Marcos fue fundado el 28 de junio de 1592. Está ubicado al costado del Congreso. Muy pocos notan su antigüedad y trascendencia en la historia. Esta pileta tiene más de 400 años. Es original. Es la única en su género dentro del ambiente de la ciudad de Lima y que está reconocido por ProLima como uno de los aportes significativos en la construcción de este tipo de predios. Fue creado a inicios de la colonia para la educación de los hijos de los españoles en el Perú. Sus archivos conservan la bula papal que creó la Universidad de San Marcos. Sí, es original. Con esta bula, el Papa Pío V, en el año de 1571, confirma la antigüedad de San Marcos. Con esta, San Marcos adquiere su título de real y pontificia. El Congreso de la República aprobó declarar de interés nacional la recuperación, conservación y puesta en valor del Colegio Real San Felipe de San Marcos. Es una maravilla que hay en la ciudad de Lima y que se nos está viniendo abajo. Se conoce muy poco, en realidad. Sí, se conoce muy poco. Yo creo que cuando esté refaccionado, porque lo va a estar, yo soy un optimista, será un punto de cultura importantísimo de la ciudad de Lima. Cuenta con una de las plantas más antiguas de Lima. Este palto tiene más de 400 años de plantado y aún da frutos. Con 425 años de creación, el Colegio Real forma parte del Patrimonio Cultural de la Nación. Bueno, de otro lado, el Ejecutivo lanzó el proyecto de rescate arqueológico de las lomas de hilo en Moquegua para impulsar el desarrollo de la zona. El presidente Martín Vizcarra dio un plazo de siete meses para, además, garantizar la dotación de agua para consumo humano, agrícola e hidroeléctrico. El jefe de Estado, su acompañado por el gobernador regional, Zenón Cuevas, y otras autoridades para poner en marcha estas labores. Los trabajos de rescate en esta zona de mil setecientas cincuenta hectáreas significarán una inversión de nueve millones de soles del proyecto especial regional Pasto Grande. Tenemos el esfuerzo de trabajar, podemos llegar al bicentenario con los frutos de este proyecto atendidos de manera integral. Bueno, hoy se está dando el inicio de rescate arqueológico. El plazo es siete meses, siete meses. Y no puede alargarse ese plazo. Y en esos siete meses también es tiempo suficiente para que se revisen todas las obras de conducción desde la zona de Hawái, aquí hasta el reservorio, para que cualquier problema inconveniente que pudiera existir, sea levantado, superado. Técnicamente es factible. Entonces, nosotros debemos iniciar el próximo año 2020 con el rescate terminado, con las obras de infraestructura terminadas, y con el punto del agua, es decir, allá a cuatro mil cuatrocientos metros sobre el nivel del mar, el punto de la bocatoma, el sistema de bombeo, la tubería, todo concluido. Vamos con otros temas. El interés de los internos indígenas del penal de Pucallpa por preservar su idioma los llevó a organizar un evento. Lo hicieron a propósito del Día de las Lenguas Originares. ¡Presente! Con danzas, actuaciones, poemas y cantos, indígenas de las naciones Shipibo, Conibo, Aguajún y Ayanincas, recluidos en el penal de Pucallpa, adelantaron las celebraciones por el Día de las Lenguas Originarias, que se celebra cada 27 de mayo. Fueron 90 los internos indígenas, entre hombres y mujeres, que decidieron hacer un alto a sus actividades diarias, para revalorar y reconocer sus lenguas originarias, las cuales las aprendieron de sus padres. Hoy, ellos, pese a estar recluidos, continúan con la tradición de enseñarles a sus hijos. El evento, que se realizó en la loza deportiva del penal, contó con el apoyo de las autoridades del INPE. En esta ocasión, el himno nacional fue cantado en Shipibo, y estuvo a cargo del delegado de los internos indígenas, quien pidió respetar y valorar las lenguas originarias. Actualmente, en el penal de Pucallpa, están recluidos por distintos delitos cerca de 200 indígenas, y es a través de los talleres de cárceles productivas, que hoy muchos de ellos sostienen económicamente a sus hogares. En la región Ucayali, según el Ministerio de Cultura, existen 15 lenguas originarias que aún se hablan. Bueno, distintas actividades que se dan para preservar nuestra identidad. Recordemos que esta es la de Semana de la Diversidad Cultural, y además, Amazonas, alberga, la Amazonía del Perú, alberga 44 lenguas originarias. Vamos a continuar hablando de Pucallpa, porque presenta Amazonarte, el festival de muralización artística, que reúne 30 artistas del Perú y el mundo. Todos los detalles de esta interesante propuesta con nuestro compañero Grego Arroz. Muchísimas gracias, estudio. Les cuento que durante tres días, las calles, pero sobre todo las paredes de Pucallpa, han sido tomadas por artistas de distintas partes del Perú y del mundo. Lo que ustedes están viendo son los murales que vienen trabajando estos artistas, cerca de 30, que han llegado a la ciudad de Pucallpa para participar de Amazonarte. ¿Qué es Amazonarte? Amazonarte tiene como objetivo embellecer, educar y difundir todo lo que tiene referencia hacia las comunidades indígenas de nuestra Amazonía. Y precisamente estamos con Joe Fernández, conocido como Selva Uno, quien es el organizador e impulsor de esta actividad que se desarrolla en la Amazonía. Joe, coméntanos, ¿qué significa Amazonarte acá en nuestra Amazonía? Ah, bueno, gracias primero por estar aquí. Amazonarte Perú es una organización cultural sin fines de lucro, que difundimos, desarrollamos varias actividades culturales por la Amazonía. Y en este sentido estamos realizando la cuarta edición del Festival de Murales Amazonarte aquí en Pucallpa. ¿Qué es lo que se busca reflejar a través de los murales, por ejemplo, que estamos observando acá en Yarinacocha? Bueno, uno de los objetivos principales del festival es representar a través de estos murales toda la cultura viva a los pueblos originarios que habitan dentro de la Amazonía peruana. Bueno, son más de 50 pueblos originarios que no tienen la oportunidad o la ventana para poder mostrar su cultura no solo hacia el mundo, sino a nosotros como peruanos. Y es lo que buscamos identificar a través de estas obras en gran formato. Bueno, se tiene entendido que no solamente son artistas de Loreto, de Ucayali, de San Martín, sino que también son artistas que vienen de otras partes del mundo. Exacto. Bueno, tengo la suerte de conocer a un montón de gente maravillosa, desde amigos empresarios, artistas, con los que he participado en muchos festivales, no solo en Perú, sino en otros países. Y a través de un contacto ya más personal ellos se comprometen y son invitados a venir a pintar sin ánimo de lucro dentro del festival, ¿no? Hay artistas que han venido desde Estados Unidos, desde Chile, de Ecuador, exclusivamente para participar en el festival. Hola, este tipo de arte urbano también se ha podido observar en Europa y en otros países de Sudamérica. Y esto lo estás trayendo acá a la Amazonía antes que pasar por la capital, digamos. Bueno, otro de nuestros objetivos también es descentralizar toda esta plataforma artística que tiene el arte urbano, el arte en general. Queremos ser itinerantes, lo somos. Vamos por diferentes ciudades dejando nuestra huella, dejando este mensaje a través de los murales, contando las historias de los pueblos originarios. Somos un festival que va a seguir viajando por otras ciudades. No queremos establecernos en un punto. Esa es una de nuestras metas, nuestros objetivos. Llevar este arte de los chicos a más ciudades y que puedan conocerlos también, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Yoha. Y también vemos a un artista, ¿no? Acá tenemos la presencia de un artista con quien vamos a conversar. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido para Agenda Cultural de Noticias TV Perú. Coméntenos, ¿de qué parte del Perú o del mundo viene? Soy del Cusco y, bueno, estoy visitando esta ciudad y homenajeando a los pueblos originarios de la selva. Un cusqueño dando un homenaje, rindiendo homenaje a la gente de la Amazonía. Claro que sí, siempre hemos sido hermanos, desde tiempos pasados hemos caminado siempre juntos. Entonces, creo que es un motivo Amazonarte, es un grupo que está trabajando desde hace algún tiempo. Y, bueno, nada más pintar, trabajar. Y, bueno, quería resaltar algo. A ver, resáltanos, pero sobre todo, indícanos qué es lo que estás dibujando en estos momentos. Estoy, a mí me ha tocado representar al pueblo originario de Machiguenga. Este grupo está ubicado en la parte sureste del Cusco y Madre de Dios. Entonces, bueno, estoy pintando a un flechero y la vegetación y la geografía distinta, que es a diferencia de Ucayali. De hecho, tiene altas cerros, más montañas. Y, bueno, eso, agradecer a toda la gente que nos ha apoyado durante la semana. El último día de trabajo nos ha caído, nos han traído un montón de agua mineral. Y, bueno, gracias. Gracias por estar aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Declaraciones de Rubén Sánchez de Cusco, quien ha llegado a Iquit, a Pucalpa, para participar de la cuarta edición de Amazon Artes. Son cerca de 30 los artistas peruanos e internacionales que han llegado para poder retratar a través de estos murales la belleza de nuestra Amazonía. Esta es la información que queríamos compartir desde el distrito de Yarendacocha. Adelante, estudio. Gracias, Gregor, por todos estos detalles. Vamos ahora a otro punto del país. Representantes de varias instituciones y entidades de Cusco instalaron el Comité Multisectorial del Plan Seguridad, Orden y Limpieza para las Fiestas Jubilares que se inician el 1 de junio en la Ciudad Imperial. Este año se buscará imprimir el sello verde a Linti Raimi y se firmará un convenio con las agencias y operadores turísticos para evitar el uso de plásticos. Además de cañitas en los refrigerios que se entreguen a cientos, a los cientos de visitantes que van a llegar. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Áreas Naturales Protegidas, supervisará y concientizará a la población para que adopte acciones de limpieza y evite ensuciar la ciudad. Vamos ahora con teatro, porque los productores presentan Pantaleón y las visitadoras en musical. La obra tiene como protagonistas a Manuel Soriano, en el papel de Pantaleón Pantoja, Emilio Figueroa como la brasileña. Pantaleón Pantoja, capitán del ejército peruano, es elegido para administrar un servicio de visitadoras para las tropas del ejército en el río Amazonas. Todo marcha bien hasta que aparece Olga, la brasileña. Pantaleón y las visitadoras. Después, el musical, llega al teatro en la versión del dramaturgo español David Serrano y bajo el sello de los productores, la compañía de teatro. El proyecto se gestó hace más de cinco años. El reto era adaptar la novela de Mario Vargas Llosa, ambientada en 1956, a los tiempos modernos. Es así que Manuel Soriano personifica al íntegro, serio, responsable y buen esposo, Pantaleón Pantoja. Y es lo que he organizado con este personaje desde febrero más o menos que venimos trabajando toda esta comedia y exteriorizar todo lo que les pasa a los personajes a través de la música, ¿no? Es muy distinto a un código de película en lo que todo sucede acá en un primer plano en tu cara. Ahora tiene que ver todo y estoy muy contento de trabajarlo a través de... con mis compañeros que han hecho un gran trabajo. Y Milet Figueroa es Sol Garayano, la brasileña, quien remeserá a Don Panta. Milet, ¿cómo logras desmarcar tu personaje con el de Angie Cepeda que está en la memoria de todos los peruanos? Bueno, porque ya este es un personaje de la adaptación real de la novela. El personaje de la película creo que fue una adaptación del mismo director. En este caso, David Serrano ha hecho un gran trabajo de adaptación y, bueno, lo estamos adaptando ahora a un musical. ¿Has conversado con Angie para preguntarle a tu personaje? No he tenido el gusto de hablar con ella, me encantaría en algún momento conocerla, pero sabemos que Camuchita Negrete me va a dar algunos consejitos porque ella fue la original brasileña. Más de 40 personas en escena, entre actores como Ivonne Francinet, Emil Rancosio, Gustavo Abuelo, Paul Martán, Cielo Torres y Estefania Orué, junto a un ensable de bailarines. No pienso como Pochita, no estoy de acuerdo con ella, no estoy de acuerdo con ese tipo de mujer de la época antigua, pero de pronto al verla, ella también me hace cuestionarme muchas cosas, me hace recalcar, resaltar y reafirmar eso que nos enseña el teatro, que es importantísimo y valioso y que me lo llevo para la vida siempre, que es no juzgar. Aunque Mario Vargas Llosa en el libro, en un prólogo, dice que la única forma que tenía de escribir esta novela es apelando al humor. Bien, la versión de Pancho en el cine fue mucho más dramática y esta es una versión humorística. El musical promete subir la temperatura del teatro peruano-japonés, con una escenografía impresionante y un barco en escena. El público se trasladará cada noche a la tierra caliente de Iquitos. Hola chicos, ¿cómo están? Los invito a este 24 de mayo a que vengan a ver Pantaleón y las visitadoras en música. Amigos de Agenda Cultural, los esperamos en el teatro peruano-japonés este 24 de mayo para el streaming mundial de Pantaleón y las visitadoras en música. No se lo pierdan. Bueno, ahí teníamos Pantaleón y las visitadoras, se tenía ya dos películas y esa es la primera adaptación sobre las tablas y a partir de un musical. Vamos ahora a hablar de la premiada cinta peruana retablo porque superó su primera semana en cartelera. El film del director, Álvaro Delgado Aparicio, ha llevado a las salas a cerca de 20.000 espectadores. La película peruana grabada íntegramente en Quechua ha logrado 27 premios internacionales obtenidos en festivales de cine en Toronto, Berlín, Vancouver, entre otros. En el elenco destacan Magali Solier, Amil Cayo y Junior Pérez. ¡Suscríbete a mi hijo! Bueno, ahí teníamos Retablo, además es importante señalar Que el director Álvaro Delgado Aparicio Ha señalado, ha manifestado Que toda la taquilla será donada A los niños que padecen cáncer Así que es una buenísima noticia Y un aliciente más para ver Para ver esa película peruana La más premiada en la historia del cine nacional Momento de hacer una pausa, regresamos con más Amigos, continuamos con más Gracias por acompañarnos Inicia este año la octava edición Del Festival de la Luna Mochica Y eso como parte de las actividades Culturales anexas O que se enmarcan también En los Juegos Panamericanos 2019 ¿Qué representa este festival? ¿Y cuál es el diagnóstico? Si se podría decir de alguna manera ¿Qué ha tenido durante estos ocho años? Para poder conversar sobre eso Nos encontramos con Sergio Luna Organizador, fundador, creador De esta importante iniciativa Que pone en valor el norte de nuestro país Muchísimas gracias por acompañarnos El nombre es bastante particular Chi Muchique Fest Y contempla además nuestra cosmovisión Como país, como Perú antiguo Cuéntenos un poco Exacto ¿Cómo se genera esta idea? Antes que nada, gracias por la oportunidad Que me das para expresar y contar Todo lo que significa el Chi Muchique Y lo que vamos a hacer este año Chi es el nombre de la luna En el idioma mochica La cultura mochica Su principal diosa fue la luna Mientras que para los incas El principal diosa fue el sol En el siglo XX y XXI En Cusco, el Inti Raimi Entonces bajo ese concepto Se me iluminó una oportunidad Que estaba en Cusco Y pensé que podíamos hacer algo En el norte Porque el Perú no es solamente el sur Está muy concentrada El turismo en el sur Cuando en el norte tenemos Muchos sitios preciosos Bellos y todo Entonces con ese concepto Y al enterarme Que el nombre de la principal diosa Era la luna Fue el punto Para que arranque Y crear este festival Me entrevisté con todos Los arqueolos El doctor Walter Alba Regulo Franco Ricardo Morales De todos los sitios arqueológicos Históricos del norte Les conté la idea Y les encantó Me dijo Adelante Si es una buena cosa Entonces El concepto de Xi La luna mochica Creamos música clásica Para resaltar el festival Y poner en valor A los mochicas Poner en valor Nuestro gran legado histórico Cultural Y sobre todo Darle cultura A nuestro pueblo Con música clásica Que eso Nos sentimos orgullosos De haber logrado A eso va mi pregunta ¿No? Son distintas actividades Que se enmarcan Dentro de este festival Por una parte Ya lo comentó usted El turismo Impulsar el turismo Los deportes De aventura O los deportes Que se puedan realizar En el norte De nuestro país Y el aspecto cultural Que es parte de la identidad Exacto El Perú es tan grande Que recién Lo estamos descubriendo Y conociendo El festival justamente Es eso Descubrir Los encantos Del norte La ruta moch La ruta moch Es el espacio Histórico Que se desarrolló La cultura mochica Pero nosotros hemos agrandado Ese concepto Es más allá De lo que es historia Es vivir la ruta moch Con cultura Deporte Y entretenimiento En distintas localidades Del norte En distintas regiones A eso se refiere Sí Básicamente Y ciudades Básicamente es Gobierno de la Libertad Y Gobierno Regional De la Mayeque Pero Centradas en Tres ciudades Ciclayo Pagasmayo Y Trujillo Ahora Van a tener una participación En nuestro país A propósito De los Juegos 2019 Y que claro Van a llegar tantísimos Turistas Alrededor de 150 mil Turistas En nuestro país Y es una importante Oportunidad Para mostrar Nuestro país En conjunto Así es Justamente Estamos presentando El 2 y 3 de agosto En el marco De los Juegos Panamericanos El ballet La luna mochica Para mostrar A todos Nuestros ilustres visitantes Autoridades Diplomáticos Que tenemos Una gran cultura Hecha Con vida ¿No? O sea Justamente Ver la obra Es trasladar Aquellas épocas Memoriales Y ver Cómo fue La vida De los mochicas O sea El ballet Es completo Es una sinopsis De toda la historia Del Perú antiguo Básicamente De la cultura mochica Bueno Son 8 ediciones Este 2019 Usted está Desde el inicio Es el fundador El que ha gestado Esta importante Iniciativa cultural Si usted tendría Que hacer un diagnóstico ¿Qué se ha mejorado? ¿Y cuál es el balance Que le dejan Estos 8 años De trabajo? Bueno Es un trabajo Arduo No solamente Es mío Con el apoyo De gobiernos regionales De la empresa privada De amigos Autoridades Gobiernos municipales Es decir Mucha gente Está aquí Es muy importante La evolución De crear un concepto Nuevo Totalmente nuevo Porque Antes Un festival Era una sola ciudad Y un solo Tipo de actividad Digamos De literatura O de deporte Pero acá Es un completo Es para toda la familia Entonces Es algo Que podemos ofrecer Al Perú Y al mundo De que En la ruta moche Con cultura Deporte Y entretenimiento Con eventos De calidad mundial Podemos mostrar Lo mejor Que tenemos En el Perú Bueno Es importante Señalar Los aliados Estratégicos Porque claro Son ideas Que se gestan Desde Iniciativas Particulares Pero que A medida que pasa El tiempo Se unen Más aliados Que fortalecen La iniciativa En este caso Cuenta por ejemplo Con el patrocinio Pro Perú Y Ministerio de Cultura ¿Qué tipo de aportes Se está dando Y qué impacto Va a tener Este 2019? Mira Con Pro Perú Desde el comienzo Apostó Por este gran proyecto Que ya no es proyecto Es una realidad Año a año Estamos caminando Paso a paso No queremos hacer Desbordar la cosa Pero sí Estamos creciendo Este año Tenemos proyectos Eventos Bastante importantes Esperemos Concretar La gran travesía Porque también El Chimuchic Es off road Es la oportunidad De ir a Los puntos más lejanos Y recorrer Los sitios Y parajes Más encantadores Estamos planeando Llegar al Ecuador Es decir Es algo bastante grande Y aprovecho Las cámaras Para que Si los amigos De Jaeg Nos están viendo En Cuenca Queremos llegar Integrar El Perú Con el Ecuador El norte El norte de Perú Con la zona sur Del Ecuador Que es El natural Emisor De turistas Hacia nuestro Perú Entonces tú dirás Oye Sergio Es mucho Pero no O sea Ya lo hemos hecho Ocho años Y sabemos Que lo vamos a poder hacer Entonces Deporte Cultura Entretenimiento En la ruta Bueno finalmente Una invitación A nuestro público ¿Qué días En específico Se van a llevar Estas actividades Y nada La invitación Para todo el país Bien Gracias Nuevamente El Chimuchí Que empieza en Lima El 2 y 3 de agosto En Pachacamac En el santuario De Pachacamac Por primera vez Estamos poniendo la obra En un escenario Histórico Mágico Que pone de manifiesto Lo mejor que tenemos O sea Uno llega A este lugar Y se va a trasladar A aquellas épocas milenarias Después Eso es Así comienza La travesía De ahí Continuamos Hacia el norte 29 y 30 de agosto Vamos a estar En Trujillo En un sitio espectacular Que es la Huaca de la Luna Esto sí es Ya Lo máximo Que vamos a Hacer este año Porque es Un sitio Mochica O sea Tiene la La mística La magia Y lo sagrado Que significó La luna Para los Mochicas En la boca de la luna Y en Chiclario Estamos en el museo De tumbas reales Y van Que el año pasado Fue espectacular El museo más visitado O sea El más visitado Sí Y fue increíble Lo que fue el año pasado Presentando la obra La luna Mochica En el museo Entonces Esta obra Fue compuesta Por el compositor Alequín Rabasa Aquí en Lima Estamos con Va a ser dirigida Por Gerardo Cuya Y en otras ciudades También va a ser Con otros personajes Bueno Muchísimas gracias El tiempo nos ganó Sergio Luna Organizador Del festival De la luna Esta es su octava edición Y lo que busca Claramente Es poner en valor La ruta Moche La cultura Mochica Con eso nos vamos Gracias por acompañarnos Nos nos reencontramos En una próxima edición Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video